hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el vídeo de hoy es sobre un body splash de abon y pues hoy vamos a estar platicando sobre el de sensus hair absolute santal la verdad es que yo lo estuve adquiriendo porque no sé pensé que a lo mejor pudiera ser alguna inspiración de santal 33 pero la verdad es que no tiene nada que ver el aroma es un aroma delicioso se me hizo muy jovial un aroma moderno me gustó bastante su salida frutadita de ahí se va tornando floral para terminar en un sándalo cremosito me gustó bastante lo que sí es pues típico de los bodies que solamente tienen una duración pues de dos a tres horas aunque claro que eso va a depender del ph de cada uno les voy a compartir la información sobre la fragancia pertenece a la familia ámbar amaderada en sus notas de salida tiene frambuesa nota de corazón jazmín y en sus notas de fondo sandal viene con 150 ml y lo que me encantó de la fragancia es el atomizador a pesar de que es una este un body y vean qué bonito esparce la fragancia y lo que más me encanta es que no chorrea porque de verdad se agradece bastante eso tiene una salida bien afrutadita dulcecita se siente perfectamente la frambuesa y a los segunditos sale ese lado floral de jazmines muy delicioso pero me encanta el secado ya que ese sándalo que se percibe es un sándalo cremosito muy elegante como les decía al inicio pues se me hace una fragancia bastante moderna jovial déjame en los comentarios si tienes tú el perfume o si también adquiriste el body cuéntame tu experiencia en cuestión de duración como tú lo sentiste como lo percibes esto sería todo por mi reseñita realmente es muy breve el platicarles pues mi experiencia con ella a mí sí me gustó en duración pues sabemos que duran la verdad un poquito los bodies pero pues eso ya es algo prácticamente normal también el precio por cantidad pues siento que vale bastante la pena no recuerdo ahorita en cuánto me salió pero creo que me salió en 100 120 pesos si no este te dura pues lo puedes traer en un perfumero más pequeñito o si tienes un bolso grande pues ahí se puede ver el tamaño realmente no es un tamaño así gigante que no puedas pues traer en tu bolsita gracias gracias y nos vemos en la próxima